Mi nombre es Stanley Vidal, voy a enseñar como hacer un físico y yo. Es colocar el pie de atrás, el pie del poco. Un poco con los dedos de los pies hacia fuera de la cola. Y echarlo hacia atrás con fuerza. Un poco con los dedos de los dedos de los dedos de los dedos. Un poco con los dedos de los dedos.